Poema que recuerdo cosí de Maida Colón Te recuerdo así, en un intento de deletrear tu mirada sobre el cemento La ciudad de Aerme Tu recuerdo despierta si cierro los ojos Te apago el día para soñarte Y golpeo la distancia contra mis versos Y hago el amor de esta manera Hundo la llovizna con el mar Abro los poros para que penetres entre las grietas Como hace el agua Yo soy la sed que brúe el agua También soy el muro de una catedral que silencia Un verso que se derrumba Cuando uno encuentra la piel de esa ciudad que eres Llega adentro el corazón Que me habita Mira el mar que bello es Tanto sentimiento inspira Como tú Tú aquí en mi mente Que despiertas eso ya Mira, mira este jardín Mira, mira este jardín Con aromas de naranjas Un perfume delicado Llega adentro el corazón Tú me dices Tú me dices parto adiós De mi corazón De mi corazón que alejas Vuelve a sorrento Vuelve a sorrento Hazme vivir Vuelve a sorrento Que tesoro inmenso Que tesoro inmenso tiene Encantado Encantado Que te quieren Tanto, tanto Que te querrían besar Tú me dices Tú me dices parto adiós Tú me dices parto adiós De mi corazón que alejas De esta tierra del amor Tienes coraje a no volver Pero no me dejes Pero no me dejes No me dejes No me dejes de tormento Vuelve a sorrento Hazme vivir Hazme vivir ¡Tienes morir! ¡Tienes morir! Gracias por ver el video